Pero vamos a todo lo que es delito, vamos a ocupar la cultura y pa' que se prendan Y yo creo que hoy me mando con la mentira, yo creo que nadie dice que está lejos Vamos a pasar a la mitad con mi cara, con todos los puestos ritos que hay en el futuro Vamos a pasar pa' el mal Que la buena presión quiere que la empresa viene a aplicar mi pantalla, no va a subirle la emoción Vamos desviando, vamos a estar los días, vamos a estar los días Vamos a estar los días, vamos a estar los días, vamos a estar los días Se activa con todos los ángeles Que subimos todos los ángeles, que nos creíste Que tenemos a perder el evento, que desea respaldarnos atentos Que estamos en alta y puestos para vivir Que subimos todos los ángeles Que subimos todos los ángeles, que subimos todos los ángeles Gracias